Hoy en día todos podemos rentabilizar nuestros 15 minutos de fama a través de plataformas como YouTube y Facebook. Y si tú has decidido dar ese paso para tu empresa o para tu proyecto personal, Resorte Media tiene los espacios fílmicos y todos los equipos audiovisuales para hacer que ese esfuerzo quede plasmado con calidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para que el mundo sepa de ti. Mucha gente está contenta porque supuestamente Jan Alain estaría dispuesto a hablar para delatar a Danilo Medina a cambio de una pena reducida. Y voy directo al grano antes de explicar cosas que son muy obvias y que están pasando o que pasaron más bien frente a nuestras propias narices. Señores, bájense de esa nube. Eso es mentira, es totalmente falso que Jan Alain vaya a hablar para delatar a Danilo Medina. Y paso a explicar las razones. Señores, esta es la más importante. La integridad física de la familia de Jan Alain depende de que él hable o no hable. Señores, pero a Jan Alain le sacaron o le quitaron del medio a su chofer y hombre de confianza. Lo eliminaron en un confuso incidente del cual todavía no se sabe exactamente lo que ocurrió y sobre el cual, por cierto, los mismos abogados de Jan Alain tenían versiones distintas. ¿Ustedes creen que eso fue el gobierno que mandó a despachar a ese señor, a ese pobre señor? Se puede decir porque caramba. ¿O ustedes creen que fue acaso el ministerio público que mandó a hacer eso? ¿O algún funcionario del actual gobierno? El autor intelectual de ese hecho no está en este gobierno, no está en la Procuraduría General ni en el Ministerio Público. Tenemos que buscarlo a ese autor intelectual entre los otrora amigos del ex procurador. Ese hecho con el cual quitaron del medio a ese chofer era una advertencia, una señal. Y usted dirá, pero caramba, pero estamos ante sociópatas. Entonces, no, yo se los voy a poner un poco más difícil de tragar. Señores, es el juego de poder. Esto no es un asunto de vidas. Esto no es un asunto de que Jan Alain está sufriendo por Danilo Medina, porque Danilo está afuera. Y Danilo, si quisiera, pudiese procesar o analizar la tragedia de Jan Alain en función de que es una persona que está pagando una culpa por él. Pero créanme que Danilo Medina ni siquiera lo ve así. Danilo Medina o cualquier elemento que esté en su situación, lo que ve es atenuantes. Lo que ve es externalidades. Entiéndase situaciones que lo acercan o lo alejan del poder. A ese tipo de personas que son tan adictas a eso, el drama humano les es ajeno. El drama humano de Jan Alain le es totalmente ajeno a Danilo Medina. Ahora hay que manipular a Jan Alain porque hay que mantenerlo frenado. ¿Y qué es lo que se ha dicho? Y aquí sí viene lo que está ocurriendo en verdad. Señores, a Jan Alain lo tienen frenado no solo con el tema de su familia. Si Jan Alain habla, esto es delicado señores, compromete la seguridad de los seres que él quiere, pero al mismo tiempo se le está dando una especie de terapia a distancia. Que aguante, que soporte, que esta situación no será para siempre, que esto va a cambiar, que el PRM no estará ahí para siempre e incluso, voy más lejos, se ha llegado a vincular la figura de Leonel Fernández con todo esto. En el sentido de que cualquier entendimiento que haga posible que ya sea que el PLD o la fuerza del pueblo llegue al poder, tiene inscrito el compromiso de buscarle un bajadero a esa situación por la que están pasando Adán Cáceres, Alexis Medina y Jan Alain. Entiéndase que lo que se está dando es que se le está vendiendo ese cuento de hadas a Jan Alain. Evidentemente, el PRM no estará ahí para siempre. Ahora, lo que no se sabe es si se va en el 24, si se va en el 28. Y en esa misma línea, lo que se le dice es, mira, él no va a pasar esa reforma ahora con ese tema de esa justicia independiente. Por lo tanto, cuando se dé el cambio de gobierno, el procurador, lo seguiremos nombrando nosotros. Y cuando eso se dé, ya tú sabes. Es así como se mantiene a Jan Alain frenado. Ahora bien, aquí voy a introducir ahora una idea muy peligrosa. Si Jan Alain no puede hablar porque él sabe lo que le ocurrió a su chofer y él sabe perfectamente que eso no vino por parte de la oposición a sus compañeros, sino que eso vino de dentro del danilismo. No puede hacerlo por eso, pero tampoco puede hacerlo porque se le ha prometido que la situación va a cambiar. Pero imaginen que paralelo a eso, Jan Alain no aguante y se desespere. ¿Cuál es la salida emocional que le queda a Jan Alain Rodríguez si es que llega a ese punto de quiebre? Yo quiero dejarle eso en su imaginación porque es una idea muy, muy delicada sobre la que estoy tratando. Él no puede hablar, él no va a hablar, por lo que dije, pero hay una solución en la cual él se puede liberar de todo esto sin comprometer la integridad de su familia. Y esa solución se las dejo a la imaginación. Ahora, quiero ser enfático en esto. Es mentira que Jan Alain vaya a hacer un acuerdo para delatar a Danilo Medina a cambio de una pena reducida. Lo dije hoy y ustedes verán que quien dice lo opuesto a eso está mintiendo groseramente. Estamos en Patreon, nos puedes apoyar para contribuir con la nueva expresión de la comunicación en República Dominicana. Ahora mismo entras encima de mi dedo, vas a ver la etiqueta, haces clic y por ahí vas a conocer toda la amalgama de opciones para apoyarnos desde un dólar. Más equipos, más recursos, mejor contenido. Queremos expandirnos y para eso contamos contigo. También si no te has suscrito, puedes hacerlo, activar la campanita de notificaciones, compartir, dar like y dislike. Gracias por tu atención. Farmacia Medicare GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicare GBC es con la que tú cuentas, la de los dominicanos. Energía eléctrica al precio más barato. Para que tu vida cotidiana no se detenga, conéctate con el sol, llamando ahora mismo a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. SER SOLAR, el número en pantalla ahora mismo. Una sola inversión, una gran solución. Esa señora que ven ahí es María Luz Vargas, oriunda de la ciudad de Mao y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos, un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos. Lotedon felicita a María Luz Vargas. Ustedes tienen que estar atentos a las redes de Lotedon porque próximamente, por cierto, viene con una sorpresa para todos sus clientes. Recuerden que en el agarra 4 de Lotedon pueden ganarse 25 millones de pesos solo pegando en cuatro números. Por eso es el agarra 4 de Lotedon. Señores, los clasificados de Impolíticamente Correcto. Brevemente, miren ese Porsche. Es el Panamera año 2019. Esta es tu oportunidad de montarte en un auto de lujo al precio más competitivo del mercado. Puedes escribir o llamarnos al 829-741-3061 para que conozcas más detalles. 10 mil dólares por debajo del precio de mercado para este Porsche Panamera modelo 2019. Nuestra sociedad preocupa. Preocupa por el tipo de temas que se convierten en tendencia en nuestro país. Por encima de temas que en verdad nos afectan. Temas como, por ejemplo, el de la tarifa eléctrica, que es uno que nos afecta a nivel económico. Ahora tenemos un tema que es tendencia y del cual todo el mundo está hablando. Y si Raúl de Molina, digamos, un buen dominicano, a que roció, como dice la gente en la calle, a la materialista. Porque la mantuvo a distancia y no le dio un beso, un abrazo. Él alega, él alega que lo hizo para protegerse por el tema del patógeno. Por aquello de que la cadena televisiva en cuestión le hizo una prueba a todo el mundo para determinar que estaba negativo. Pero él no sabe si a la materialista le hicieron la bendita prueba. En todo caso, hay que ser objetivos. Esa excusa que él da de que él tiene 63 años y de que lo hizo por un tema de evitar un contagio es una excusa plausible en este contexto. Y por lo tanto, no se le debería cargar el dado. Pero también al mismo gordo Raúl de Molina se le está acusando de ser racista. Y aquí quiero detenerme porque, a men de que el gesto de él sea agradable o no, hacer toda una parafernalia de eso nos deja mal parados como país. Sí, porque entonces pasamos a ser vistos como sensibleros, pasamos a ser vistos como una sociedad que pertenece ya de manera cultural a una generación de cristal. Pero además, ese tema, señores, no reviste la mayor importancia. Y si nosotros lo estamos comentando, lo hacemos porque la crítica no es a Raúl de Molina. La crítica no es a la materialista. La crítica es a República Dominicana Mi País, que hace tendencia de este tipo de temas que están condenados de entrada a un debate totalmente estéril, porque créanme que es un tema que no le aporta absolutamente nada a la sociedad, a nuestra sociedad. Y no es que los temas de farándula no lleguen a ser proteicos. Sí, lo pueden ser, pero no a ese. No a eso de que Raúl de Molina actuó con destén ante la materialista, que si no le dio el abrazo, que si no le dio el beso. Miren, para ser honestos, él siempre se ha, digamos, distinguido por ser fresco. A mí me da que en otro contexto, en otra situación, él hubiese tenido la, digamos, la humana y masculina intención de apretujarse hacia sí la anatomía de la materialista, usando como pretexto, digamos, el beso y el abrazo. Así que yo me veo tentado a creer en la bendita excusa esa de que fue por un asunto de evitar el contagio del patógeno. No, porque analizando su conducta, a él le gusta mucho estar manoseando mujeres y cosas, en fin. Pero en este caso puede más la salud. Pero al final del día, ese no es un tema que de cara a una sociedad que se respeta, de cara a una sociedad que sabe cuáles son los temas realmente importantes y que cientos de miles de personas le estén prestando atención a eso. Tenemos que, yo no sé si es mucho pedir, yo no sé, pero tenemos que ser más críticos en torno a nuestro filtro de temas, temas de farándula incluido. Pero por Dios, nunca ese, jamás ese tema de que si el gordo de Raúl de Molina le dio o no un beso y un abrazo a la materialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!